Sí, claro, estamos viendo esas demoras acumulándose y lo estamos viendo en la mayoría de nuestras autopistas. Si usted está saliendo del Valle de San Fernando, lo estamos viendo a lo largo de la 405. Esas demoras, para que sepa, empiezan alrededor de la Devonshire, luego siguen hasta pasar la Sunset, eso en sentido sur de la autopista. Para usted que transita en la zona de Perth, teníamos un accidente sobre la autopista 5 en sentido sur, cerca de la Magnolia. Ese accidente ha sido removido, así que todos los carriles disponibles por allá. El tráfico, sin embargo, todavía sigue medio lento. También para usted que va entrando hacia el centro de Los Ángeles, ahí estamos viendo ese río rojo, justo donde se une la autopista 5, la autopista 10, la 101, la 60, bastante volumen por allá. Y por supuesto también en esa curva del South Bay. Ahora, para ustedes que están saliendo del Inland Empire, aquí también estamos viendo esa lentitud acumulándose. Y le quiero recordar que todavía tenemos esta señal de alerta sobre la autopista 15 en sentido norte, cerca de la 91. Está paralizando por lo menos uno de esos carriles, el carril de la derecha de esa transición de la 15 hacia la 91. Y ahí está viendo justo esa lentitud acumulándose, ese río rojo por allá. Así que tómalo en cuenta esta mañana. Permítase unos 15, 20 minutos adicionales para llegar a tiempo a su destino. Camila. 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 Gracias.